Ecuador vive sus momentos más oscuros en mucho tiempo y la mayoría de nosotros ha escuchado que es a causa de la fuga de Fito, pero ¿quién es Fito? Aunque es conocido bajo el sobrenombre de Fito, su nombre real es Adolfo Macías y es el líder del grupo criminal Los Choneros, quienes están clasificados como un cartel de narcotraficantes además de organización terrorista que se originó en Chone, Manaví, Ecuador. Entre las actividades criminales de este grupo se encuentra la extorsión, el asesinato, el tráfico de drogas, el secuestro, entre otras. Esta agrupación tiene vínculos con la mafia italiana Cosa Nostra, la mafia albanesa e incluso con el cartel mexicano de Sinaloa. Adolfo Macías tiene 44 años de edad y se fugó por primera vez de prisión en 2013 evadiendo la cárcel de máxima seguridad en Ecuador, aunque fue recapturado meses más tarde. El poder que tiene este narcotraficante recuerda a muchos a Pablo Escobar, ya que desde las prisiones ha organizado sus crímenes, además de fiestas e incluso un video musical en el cual el Fito es grabado en el patio de la prisión, siendo la intérprete de la canción Queen Meshaw, hija del mismo Adolfo Macías. Su actual fuga es la causa del terror en las calles de Ecuador, aunque se desconoce el momento en que se perpetua el acontecimiento, ya que el domingo, 7 de enero, fue cuando los militares y la policía se dieron cuenta que ya no se encontraba en la prisión. Si te gustó este video dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que si quieres estar al tanto de todo lo que pasa en Quintana Roo y en el mundo suscríbete a nuestras redes sociales.